Salomo Pizarro de un año y medio de la línea de Salvador Rodríguez Cabrera en Arajale, Sevilla, paloma en plena muda todavía, pero se ve muy bien, aunque esté movando, miren qué cabeza. Salomo Pizarro de un año. Salomo Pizarro de Salvador Rodríguez Cabrera, macho. Salomo Pizarro de un año. 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 Gracias por ver el video.